Hola a todos, bienvenidos otro día más al canal de Borganger Review Ahora que estamos todos quemando en Netflix no se puede hacer otra cosa Hay pocos planes que hacer en la calle Así que qué mejor que saber cuáles son las 10 mejores películas que tenéis que ver ya de ya en Netflix Y que sobre todo he metido películas que han salido hace muy poquito, ¿vale? Así que si este vídeo os gusta dejarme un buen like, suscribiros para más vídeos como este Y evidentemente en los comentarios poner cuáles son las películas que recomendáis vosotros Comenzamos este top con la película Bajo Cero Con actores del nivel de Javier Gutiérrez, Carra Lejalde, Luis Callejo o Patrick Criado Es invierno en una fría noche cerrada en mitad de una carretera despoblada Un furgón policial blindado es asaltado durante un traslado de presos Alguien busca a alguien de su interior Martín, el policía conductor del furgón, consigue atrincherarse dentro del cúbículo blindado con los reclusos Obligado a entenderse con sus enemigos naturales Martín tratará de sobrevivir y cumplir con su deber en una larga noche de pesadilla En la que se pondrán a prueba incluso sus principios Pasamos a la siguiente película En este caso Triple Frontera Protagonizada por Ben Affleck Junto a Charlie Hunan, Oscar Isaac, Pedro Pascal y Garrett Hedlund Esta película nos desplaza a una zona de Sudamérica prácticamente despoblada Que se encuentra entre la frontera de Paraguay, Argentina y Brasil Un veterano de las fuerzas especiales recluta a cuatro compañeros Que a pesar de tener un expediente intachable y haber cumplido con sus misiones Apenas consiguen tener un buen nivel de vida Por una vez, deciden dejar al lado el deber, quitarse el uniforme y su bandera Y decidirán dar el golpe de sus vidas Atacando a la mansión de un narco local Que cuenta con una verdadera fortuna El plan de ataque y evasión parece no tener fisuras Y pretende minimizar víctimas Pero encuentran tal cantidad de dinero que el botín es demasiado jugoso La ambición percibitará una serie de malas decisiones en cascada Que darán al traste con lo acordado Y lo sumergirá en una encrucijada por su propia supervivencia Seguimos con la película Adu Protagonizada por Luis Tosar Y en un intento desesperado por alcanzar Europa Y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún Un niño de seis años y su hermana mayor Esperan para colarse en las bodegas de un avión No demasiado lejos, una activista medioambiental Contempla la terrible imagen de un elefante muerto Y sin colmillos No solo tiene que luchar contra la caza furtiva Sino que también que tendrá que reencontrarse Con los problemas de su hija recién llegada de España Miles de kilómetros al norte En Melilla un grupo de guardias civiles Se prepara para enfrentarse a un gran número de subsaharianos Que ha iniciado el asalto a la valla Tres historias unidas por un tema central En la que ninguno de los protagonistas Sabe cuál va a ser su destino Que están destinados a cruzarse Y que sus vidas no volverán a ser las mismas Pasamos con la película El diablo a todas horas En la que Tom Holland interpretará al protagonista Desesperado por salvar a su mujer En este caso Willis Russell Convierte sus oraciones en un sacrificio Las acciones de Russell llevan a su hijo Arvin A pasar de ser un niño que sufre abusos en el instituto A convertirse en un hombre Que sabe cuánto y cómo ha de pasar a la acción Los acontecimientos se dan lugar en Ohio Y desatan una tormenta de fe, violencia y redención Que se desarrolla a lo largo de dos décadas La siguiente película es Hogar Con Javier Gutiérrez y Mario Casas En ella Javier Muñoz era un ejecutivo publicitario de éxito Pero tras un año en el paro Él y su familia se ven obligados a dejar el piso Que ya no se pueden permitir Un día Javier descubre que aún conserva un juego de llaves De su antigua casa Y empieza a espiar a la joven pareja que ahora vive allí Poco a poco Javier empezará a infiltrarse En la vida de los nuevos propietarios Decidido a intentar recuperar la vida que ha perdido A costa de quien sea Seguimos con la película El hoyo Este thriller de ciencia ficción Con una ácida y explícita crítica social Se presenta como una distopía Localizada en un futuro donde la gente vive en bloques Organizados por distintos niveles En cada nivel tan solo pueden llegar a convivir dos personas Que no tienen por qué tener ningún tipo de relación entre ellos Sin conocer nada del exterior Los individuos tampoco saben cuántos niveles hay Aunque su posición en ellos podría cambiar a mejor o a peor La comida que van a recibir depende de la posición en la que se encuentren Ya que existe una plataforma que desciende la comida Y va pasando por todos los niveles Con lo cual los de abajo solo podrán comer los restos que hayan dejado los de arriba Tenemos ahora seis en la sombra Uno, interpretado por Ryan Reynolds Es un enigmático multimillonario Que ha reclutado a otros seis individuos de distinta procedencia Con la intención de formar un equipo de justicieros Todos ellos han fingido sus muertes para no dejar rastro Ahora ninguno tiene nombre Solo son un número Juntos intentarán llevar a cabo una peligrosa misión A acabar con uno de los dictadores más sangrientos y temerarios del mundo Lo que le interesa al director Bay es ofrecer un festín de acción que hipnotiza al espectador Con una sucesión de escenas que van desde persecuciones imposibles Hasta el asalto de un edificio inexpugnable Toda la película está llena de acción Y desde luego no vamos a tener ni un minuto para aburrirnos En un ambiente completamente distinto a las películas anteriores Tendremos Dónde está mi cuerpo En esta película de animación Donde una mano cortada se escapa de un laboratorio Con un objetivo crucial Volver a encontrar su cuerpo Amida que avanza por los escollos de París Recuerda su vida con el joven Al que una vez estuvo pegado Hasta que conocieron a Gabriel Es una película fuera de norma Donde se habla de la búsqueda de la propia identidad Del sentido de la pertenencia Del ánimo vital Para encontrar el camino que lleve A la realización personal y afectiva Una combinación de géneros Que une el cómic Cine fantástico Realismo Drama Romántico Es una película muy recomendada E imprevisible La siguiente película es Mank Interpretada por Gary Oldman Y dirigida por David Fincher Mank es Herman Mankwich Conocido por ser el guionista del ciudadano Kane Aunque esta autoría no estuvo exenta de polémica La película se centra precisamente En el complejo proceso de escritura de este drama Que encabeza casi todas las listas de mejores películas de la historia Mank describe la tormentosa relación entre Mankwith con Orson Welles Director, productor y protagonista de Ciudadano Kane Sus problemas con el alcohol y su infantil dependencia de las mujeres Que le rodeaban su secretaria, su ama de llaves y su propia esposa El veterano Gary Oldman Con una de esas interpretaciones dignas de premio David un personaje tan genial E inspirado como errático e indómito Cerramos con la película Seven Una película que no es para nada actual Pero que desde luego es una de las mejores que podemos encontrar en la plataforma El veterano teniente Interpretado por Morgan Freeman Del departamento de homicidios Está a punto de jubilarse Y se ha reemplazado por el ambicioso e impulsivo detective Mills Interpretado por Brad Pitt Ambos tendrán que colaborar en la resolución De una serie de asesinatos cometidos por un psicópata Que toma como base la relación de los siete pecados capitales Guía, pereza, soberbia, avaricia, envidia, lucuria e ira Los cuerpos de las víctimas Sobre los que el asesino se enseña de manera impúdica Se convertirán para los policías en un enigma Que les obligará a viajar al horror y a la barbarie más absoluta Bueno chicos, pues este vídeo os ha gustado y os ha servido No olvides dejar un buen like Ponerme ahí abajo vuestras sugerencias Y ya sabéis, os dejo por aquí cuatro vídeos recomendados Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós